hola chicas bienvenidas al canal un día más y bueno pues ya lo habéis visto novedad del mercado ahora novedad que os traigo yo vale las tengo aquí es parte de ellas vale no hay mucho más que decir porque ahora las vamos a ver vale en acción este vídeo lo he sacado lo antes que he podido ya que ya sabéis que a mi mercado a mi mercadona aunque esté en web pues igual no llega el mismo día de todas maneras detrás del vídeo este os voy a grabar nos va a salir el mismo día vale pero os voy a grabar un vídeo explicando unas cosas bastante importantes entonces me gustaría que el próximo vídeo de este sí que lo vierais vale yo lo dejo ahí pero nada vamos a con lo que vamos hoy que son las novedades del mercado la la colección amazon ya y si no queréis perder nada de lo que tengo que enseñar a continuación os os invito a ver el vídeo y como siempre digo dentro vídeo bueno pues ya estoy aquí yo creo que de iluminación voy bien espero que me digáis bien también porque tengo puesto el ventilador porque tengo un calor insoportable tengo el aire acondicionado pero no me lo quiero poner por los dolores de cabeza porque se me pone la cabeza un montón bien así y va a ser que prefiero que no pero bueno y la bolsita que llevo por cierto es el 6 de uno de los pedidos vale de uno de los house que existen en el canal y bueno pues nada pues os enseño las novedades a ver no os voy a hacer look con ellas muy sencillamente porque la colección no ha terminado de venir completa a la colección consta de las dos paletas que sí que las tengo aquí para enseñaros la y hacerlo los swatch vale pero consta de dos paletas y un bronzer y labiales y la chica de mercadora no sabe cuándo van a entrar no tienen fecha tampoco así planificada ni diagnosticada pero bueno y ya sabéis en cuanto entre como coleccionista que soy de muchas de las cosas que sé que hay muchas de vosotras que no os gusta para nada el maquillaje el mercadona pero bueno yo la enseño igualmente sinceramente yo me he quedado con los pack a jeans de éstas alucinada total no llevo gafas no llevo lentillas o sea que ya veis ya sabéis que vosotras me veis a mí pero yo no sé cómo salgo en la cámara pero bueno vale lo que ha llegado ahora mismo el novedad por cierto ha sido plantarlas y yo me he llevado las últimas que quedaban supongo que repondrán más pero bueno son dos paletitas vale una es la azul en tonos azules veis como pone amazon ya no no lo ponen no pone paleta de sombras alante lleva un pajarito que el packaging es precioso y atrás sigue nos pone que es la colección amazon vale lleva la cajita la veis os la voy a comparar porque la tengo aquí claro como tengo la cajonera aquí os lo voy a comparar con esta edición que sacaron la luz nácar y la la otra salit creo también y la mati nudes porque es el mismo formato de ésta sigue tira el cartón pero de éstas no lo voy a tirar porque me gusta mucho o sea no no lo voy a tirar vale y hoy se la comparó porque es la misma paleta o sea la misma paleta me refiero al mismo formato de pata vale bueno pues la primera sería el azul está aquí lleva nueve sombras vale con contenido de 0,8 gramos cada sombra y los colorcitos por dentro es que es una cucada ya os lo digo yo que es una cucada yo así quiero a muchos nos gusta el maquillaje en mercadona pero no lleva espejo lleva el dibujito por aquí y las sombras son estas de aquí llevan numeración cosas que las otras pues no lo sé si me quiere enfocar consta de mates satinadas y perladas vale son cuatro sombras mates tres sombras de ojos perladas y dos satinadas vale y son estos colorcitos aquí que han metido uno verde en la de las azules que es este de aquí y van con numeritos veis ahora os hago los swatch y os enseño por ejemplo la nácar para que veáis quedamiento esta es la amazonía y esta es la nácar veis el mismo número de sombras lo único y la diferencia es que la nueva colección nos pone el número estas no pone el número pero es el mismo formato vale o si queréis sacar estas porque yo que las tengo pues os la comparto pero bueno hoy voy a hacer los swatch pero a los que me preparé que tengo las toallitas aquí para ir haciendo los swatch yo creo que me veis bien de iluminación si no sube un poquito el aro y apañado vale os voy a hacer la número 1 la 2 y la 3 vale la 1 dios mío la 2 y la 3 que es la de brillo ahora voy a poner aquí la vais a ver mejor 2 el 1 bueno es que lo tengo aquí el 1 el 2 y el 3 vale estos serían los colores de arriba de la paleta de los azules son estos de aquí ahora ya veremos como bonito y esto porque eso tiene una pinta de pigmentación ya digo que no no las he probado las abro directamente con vosotras uff pues la pigmentación de la mate salta por lo menos en la mano luego en el ojo ya sabéis que es diferente de trabajar pero por lo menos en la mano pues a mí me ha gustado mucho el diseño no os voy a mentir me ha gustado muchísimo el diseño y esto sí que los he visto unos colores para ver ahora voy con el 4 el 5 y el 6 el 4 que es un azul clarito el 5 que es como satinadita también y el 6 satinadita también a ver si se ven bien porque esto ya son más claritos bueno yo creo que sí que los apreciaréis vale a ver 4 5 y 6 vale estos son de la banda de abajo de la segunda fila de la paleta de la segunda fila vale eso serían los otros tres de ahí y me quedaría hacer los swatch de la tercera fila a ver los que son satinados dejan bastante residuo o sea a quien no le gusta el residuo desde luego que huya de estas paletas pero vamos pero bien huida me entendéis porque deja mucho de liter en pocas palabras vale ahora vamos con las 7 la 8 y la 9 que sería la línea del final jolín y la 9 que bonita es vale es un amarillito otro azul más intenso ahora lo veréis pero si me limpio los dedos serían empezando por aquí 7 7 8 y 9 vale que sería la línea del final la pigmentación en la mano desde luego es altísima ya os lo digo que es muy muy alta y está yo estas paletas sinceramente sí que las veo de verano sea son unos colores veraneos no por ejemplo como la del año pasado que la sun party creo que era que yo no la vi para nada para nada para nada veraniega o sea había unos colores ya lo dijo otoñales pero impresionantes y esta sería la de los tonos azules esta de aquí le pongo el plástico no sé dónde lo dejado como me veo menos que la línea de puebla o vamos lo tenemos tamaño es con su respectivo cartón citó a juego el precio es de 650 cada cada paleta vale de todas formas lo dejaré en pantalla como siempre por si me despisto pero bueno para que lo sepáis vale esta es la de los tonos azules ahora vamos con esta de tonos este está es de tonos coral según me ponía a mí el packaging es naranja naranja pero naranja neón el packaging es súper súper colorido vale tanto la caja del exterior como la caja interior en teoría es que no las he abierto como vaya alguna coña veis y así es el packaging por dentro es lo mismo vale amazon ya nos pone y este sería vamos a ver los colores bueno eso de tonos corales vamos a dejarnos porque son todos los rosas que es una amplia gama también de colores veraniegos porque no lo voy a no voy a mentir son súper veraniegos la verdad este viaje sí que es verdad que se puede decir que es una paleta veraniega para verano vale pues voy a hacer los swatches lo mismo que os he hecho antes el 1 el 2 y el 3 a mí esta paleta me llamó la atención y la azul sabéis que también me gusta muchísimo claro me metéis ya los rosas y ya yo me vuelvo loca hoy se me acaba de caer él mira el 1 el 2 y el 3 sinceramente son bonitos o sea son muy muy bonitos que serían los de la primera fila de aquí estos de aquí vale serían estos colores ahora voy a saco otra toallita no voy a mezclar los colores con los otros estos los brillos pues no lo sé si serán a ver este se me va antes veis por ejemplo que es lo que yo os digo el residuo se me va antes pero bueno ya os digo yo que hasta que no lo apruebe en el ojo pero probar en el ojo la vamos a probar con todo entero vale vamos por la segunda fila que ha metido un marrón que supongo que será para una transición o para la uve externa por ejemplo que es este marrón súper intenso este que es como un fucsia con pillito y el violeta que serían la 4 la 5 y la 6 os la pongo aquí no me ha salido muy bien el esto es como si me inventara menos o me da ni la sensación no sé luego ya veremos si no parchea en el ojo que es el miedo que a mí me da vale 4 5 y 6 vale segunda fila está aquí correspondería a la segunda fila de la paleta vale se me acaba de caer otra vez el ventilador y me está dando todo el aire este se va enseguida a mirar ya este le pasó un poquito la toallita y se va enseguida y ahora os voy a hacer el swatch de la tercera fila y este sí que es verdad que el número 7 lo veo yo un coral este sí que podría decir que es un coral el de en medio es para mí un glitter totalmente muy bonito y el último de aquí ya nos pasaríamos a un tono intensísimo que se me está cayendo a cachos por cierto veis no he mentido yo me lo he tenido que repasar varias veces que serían estos colores de aquí vale a ver es que se acaba de desmontar un poquito la sombra vale 7, 8 y 9 este es una preciosidad este lo veo como un top coat pero pero precioso 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 esta es la última fila esa la última fila de ahí a ver sinceramente esta ha vendido porque soy a ver ya lo sabéis que yo soy de las rosas total jolín que manía con irse yo soy de rosas total porque soy total ya lo sabéis mirar sin embargo los que tienen el glitter en esta última fila me cuesten irse de la mano veis los otros no pero estos sí vale y este sería el último swatch de la segunda paleta vale que está la lo que ha venido en principio han sido las dos paletitas ya os digo yo que para mí son iguales o sea han usado los mismos packagings que en la en las ediciones de la luz nácar y la mati nudes porque es el mismo el mismo packagin quitando el dibujo etc etc claro a ver no te van a repetir la paleta obviamente pero y estas serían por ahora las dos cositas que han venido vale de la gama amazon ha dicho bien si no amazon vale estas dos y estas ya las tengo en mi poder ahora yo os digo que me falta el bronzer y los labiales que ya no sé cuándo van a salir pero yo en cuanto he pillado esto ya sabéis que yo cosa que enseguida pillo cosa que os reseño cosa que os enseño y poner la prueba pues es lo que yo os he dicho me voy a esperar a tener lo otro y hacer completamente un look y ya daros una opinión un poquito más profundizada de bajo mi punto de vista yo ya sabéis que a ver ahí a la persona es un mundo cada uno da su opinión yo ya lo sabéis que yo soy a ver coleccionista y más esas pequeñitas que las puedes meter en cualquier sitio estas sí que me caben fuera un paletón me lo hubiera pensado y si hubieran sido colores sinceramente como el año pasado que tiran más a colores otoñales me parece que un por coleccionista no las hubiera cogido pero estas sí o sea me han gustado muchísimo los colores me ha gustado mucho el packaging y pues es lo que tiene que vas y es lo que hay y nada chicas que no me voy a enrollar más en este vídeo porque era para enseñaros las paletitas que espero que os haya gustado ya me dejáis en cajita de comentarios si habéis picado con ellas si no habéis picado si pensáis picar si no vais a aplicar ya sabéis que yo me informo de todo los comentarios los estoy contestando a golpes porque en el próximo vídeo siguiente a este que veáis os voy a explicar un poquito el por qué entonces veréis que me he tardado un poquito en contestar los comentarios pero aún así los contesto todos con lo cual dejarme cajita de info lo que pensáis hacer y en cuanto salga otro pues ya sabéis aquí estoy yo enseñando y reseñando y por supuesto y nada chicas y chicos que hasta aquí el vídeo de hoy que no me enrollo más que espero que os haya gustado y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo porque va a ser muy pronto ya os lo digo yo millones y millones de besos para todos y todas chao